Música 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 Hola que tal amigos de Craftman, yo en un nuevo video bueno chicos en esta ocasión vamos a jugarles la enruinda de Cellar que mucho que no se los traigo al canal y esta vez vamos a jugar con poca iluminación así que vamos a sentarnos y pues que empiece el gameplay, si ven mi dedo atravesándose es porque la cámara esta muy pegada ahí vamos a capítulo 1 y vamos a darle en heart no mames el sonido que se escucha ok estamos listos para esto por algo somos hombres vamos a empezar este desmadre me esta dando caca recuerden que estas partidas se terminan en cuanto nos matan osea no importa la duracion hasta que nos matan se termina el gameplay ok vamos a seguirle por aqui se actualizo a una version extraña porque la cual se se laggea y pues nos añade ese boton que no esta del super bien vamos a encontrar ocho libros y ya ves aqui llevamos el primero sonidos extraños vamos por aca no venipito recuerden volumen a tope osea todo subenle todo su volumen a los audifonos y obviamente usen audifonos para que escuchen bien vergas el audio así como yo lo estoy sintiendo y vayan a un lugar oscuro yo estoy en un lugar oscuro por ejemplo en mi cuarto por el cual me da la el juego de slendrina tengo los audifonos a todos no mames no mames ah no mames ok el volumen esta un poco alto que es lo que te dan la madre en los juegos de terror a la mierda venga de aqui por aca alapito tengo todo el volumen alto si quieren probarlo miren tengo todo el volumen alto y se me atraviesa un mosquito esta todo el lugar oscuro por ejemplo si me pongo así no van a ver nada detras de mi este en mi cuarto les digo audifonos volumen a a la mierda volumen a todo poca iluminacion y a disfrutar del juego no mames no se cuanto me tarde la verdad esos pinches gameplays salen bien largos luego porque se han escondido los libros hasta su puta madre que pedo ahora a la mierda a la mierda ok esta me saco una caca y he mandado de la caca esta de por aqui esta bloqueada osea no mames a no mames a no mames ok vamonos por aca se me saco un pedote el sonido el sonido entonces en los jugos de terror es lo que mas hace que te de miedo ay cabron el proximo jueves nos toca The Predators esta bloqueada igual que la otra no mames abrimos esta pinches juegos de terror bueno no son de terror solamente lo que te asusta estas son las screamers y pinches sonidos extraños como por ah su puta madre que es eso nos toca jugar en otro estadio despues de este ah puto grito esta desmadrando los oidos ojilamos por aqui no hay nada tampoco ah la mierda esa cancion asi ah la mierda no como les digo no es el juego sino es la musica se combinan las dos graficas las dos opciones y pues te dan la madre bonito hace que te sientas dentro del juego pónganse los audifonos la verdad a mi me gusta con audifonos esto no es miedo chinga si no tienes audifonos no es miedo ok aqui no hay nada un bote un pinche armario a huevo tengo tres y no quiero voltear porque se que va a estar aqui la perra esta pinche zorra donde estas perra con que me toque alguien ahorita que estoy jugando la pinche espalda voy a dar un grito como vieja como vieja gorda eh pinche sonido cagado ok vamos por aqui por aqui entramos si por aqui entramos por aqui ahora aqui hay otro olivo huevo no hay nadie no chinguen estoy cagando no tengo llaves no he encontrado llaves hasta ahora necesito llaves para poder abrir esas puertas pues pues el de slendrina esta comprado el juego yo lo compre en playstation cuesta 30 pesos creo y pues ya lo compre asi que copraig a la verga no me pueden meter copraig no mami esta cerrada ok mi cara se distorsiona no se que chingados le pasa a esta madre ok aqui no va a haber nada yo lo se es el tipico pinche juego en el que te muevo ale pito oh no mami se te da cosa voltear esta madre ok este juego esta hecho por no me acuerdo como se llama Powered by algo tiene que ver esto no me acuerdo del pinche que da los juegos asi pero hace buenos juegos este tipo de es unity unity hace buenos juegos de estas graficas bueno no de estas graficas te pone buenos juegos y pues los hace buenos asi como yo bien bueno ok muchos me preguntaban cuando iba a hacer otro director ya que estamos tenemos tiempo tenemos tiempo me preguntaban cuando voy a hacer otro director no mames hay esta parda mira mira para ti perra pito perra a ver vamos lo escondas ahora no hay ni verga a la mierda cinco nos faltan tres no se si podemos lograr encontrar los tres me salto una sala yo lo se me falta una nos falta una solo queda esta esta abierta He encontrado llaves No hay llaves Necesito llaves Sin las llaves no puedo seguir Porque no están abiertas las puertas Victoria's Locked La puerta está bloqueada No mames Tengo que regresar por aquí Nada No mames Me estoy sintiendo mucho en el juego A ver si no me caga ahorita Que me salga otra pinche jeta de esas Ay De veras Más actividad en el canal Suscríbanse Suscríbanse Vamos por aquí Quiero poner los cascos grandes Pero no tienen la buena Es que me graban mal Los audífonos grandes La puerta que está bloqueada Solo tres nebras Por favor Esa de sangre Ya la pasamos Y estaba bloqueada Aquí al fondo Sobra la puerta Ahí está No sé qué pedos que hay No hay nada No mames Pinches sonidos Cállate ya Me va a dar un infarto A lo menos que estoy propenso a ellos Otra vez Oye si De vuelta aquí Aquí entre Tengo la esperanza De que llegue algo aquí Una llave por lo menos Necesito llaves La mayoría de las veces Las llaves están pegadas A la barda Aquí ni hoy No hay o ni verga Aquí habrá algo No mames No hay nada ¡Oh la mierda! ¡Ay qué lindo es! Asustarse No mames No puedo encontrar los demás libros Y pues esta vieja ya se está amputando Yo no La vieja esta del juego Es en ruina ¿Dónde hay llaves? ¡Laves! Se me olvidaron las llaves Esto bloqueada Ok, ¿aquí qué hay? Hay otra puerta Otro corredor Vamos a entrar a él ¿Qué pedo que hallamos aquí? ¡Nada! ¡Vale el pito! ¡Oh manes! ¡Oh! ¡Vale es verga! ¡Nos chingos la hendrina! ¡Vale! Ok Bueno Hasta aquí se quedaría el gameplay amigos Espero que les haya gustado Y que se les haya pasado bien Porque la verdad a mí me rompió Me reventó los oídos Y pues espero que ustedes lo puedan pasar Ya saben Es la hendrina de Sela en Play Store Muchas gracias por el video Pásate por mis redes sociales Y a ver para otra ocasión Podemos pasarlo Muchas, muchas gracias Suscríbete Deja tu like Y pues Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós, bebés! Vamos a ver! ¡Adiós, bebés! ¡Suscríbete al canal!